Son 20 a las 7, lo voy tarde. Otra vez tarde, Juanito. Otra vez. Peño discúlpame una vez que mi mamá no me dejaba para echar la camisa porque le estaba preso a mi papá. Y además no encontraba zapatos. Usted siempre me trae excusas diferentes. Qué barbaridad. Qué bolo viene. No, cansado. Me ve que venía corriendo porque yo quería entrar al clan. Dios guarde. Qué barbaridad. Mire, esta es la última, pero la última vez que te dejo entrar tarde. ¿Me oyó? Sí. Porque la próxima vez que venga tarde, lo voy a mandar expulsado. Vale, está bueno. Y me va a venir con su mamá y si no, no lo dejo entrar. No voy a venir tarde. Sáquenlo enciendo. Hay que comprar una tabla nueva. Hola, mamá. ¿Cómo le va? Disculpe que le traiga así de... ¿Cómo me es decir? Disculpe, hombre. Siéntese. No quiero más con agua. Se lo voy a traer. No me voy más, gracias. No puedo. Acabo de tomar agua. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué has estado haciendo? Hice limpieza, mire. Limpié la mesa. Nada más. No veo que he hecho limpieza. Pero, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted. Ajá. Me volvió a llamar la señora Mari que ha llegado tarde últimamente. No es la primera vez, Juanito. ¿Qué pasa? Es que... Como veo, ahí, cuando siento el baño, no cae agua. Tengo que darle hasta... Quiero mañar a ese bolado. Entonces, levántese más temprano, mi amor. Para eso tienes el celular, para estar poniendo alarmas. Sí, la pongo, pero... Para cosas que no sirven, me lo ocupo. La pone más tarde y no la agarra. Ya no sirve ese bolado. Mire, mi amor, a mí me cuesta darle el estudio, usted bien sabe. Yo no puedo estar aquí hasta tarde para estarlo levantando. Tengo que irme bien temprano. Entonces, usted tiene que colaborarme con eso. Bueno, pues, ya voy a beber. Yo voy a fumar. Voy a intentar levantarme temprano. Bañarme temprano. Y si puedo, ya voy a beber. Si puedo. Tiene que poder. Tiene que levantarse a las 5 de la mañana a bañarse. Bueno, pues sí puedo, va. Lo voy a hacer. Primero, primero. No quiero que lo vayan a expulsar. No, no lo van a hacer, ya va. Lo voy a trepasar con agua, tranquila. Relájense, tranquila. Hay otros niños que quieren estudiar y usted que tiene la oportunidad no la aprovecha. Va. ¿Helada o fría? Fría. Fría. Tú, chica. ¿Qué puedo hacer para que haya una regalita directora? Para que no llegue tarde ya. Y mi mamá hasta me regaña porque llegó tarde de la escuela, pero no soy yo. Es mi inconsciente que ahora quiere disfrutar. Pero ya sé que voy a hacer. Desde que me voy a acostar, me voy a venir con el uniforme puesto. Y así me voy a agarrar. Yo solo me voy a levantar y me voy a ir para la escuela. Y yo sé que así voy a llegar temprano. Y así me van a dejar entrar y ya no me van a regañar la lectura ni mismo. Hice la tarea. Aquí está revisado. Aquí también. Vamos a ver. Qué bien si quiere ver si la hice. Por qué no me acuerdo. Sí, sí, la hice. Vaya el bolsón ya está listo. Ya voy a hacerlo tengo que poner el uniforme. Voy a poner el arma, levantando a la silla a las 6 y medio, vuelvo a ir a la escuela, y la tengo desde atrás, y así, puede venir desde atrás. no no me quedo mal que entre mi mamá y dejar la luz en salida veinte minutos más viajando ah todo el volumen tiesto diversity ¡Aquí está! ¡Guitarda! ¡Fuera! ¡Qué maletín me lo llevo! ¡Qué maletín me lo llevo! ¡No me lo llevo! ¡Lista! ¡No me lo llevo! ¡Pensón, malo! ¡Push! ¡No puedo! ¡Pare! ¡Me tengo que acarcer! ¡Exacto! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Juanito ajambado! ¡No tiene frenos! ¡Ay, la llave! ¡Ya! ¡Ay, la llave! ¡Allo! Música Ya cerraron Mi mamá me va a regañar Y la directora mía que se venía un día más tarde ya no me iba a dejar entrar ¿Qué puedo hacer? Me siento No se puede Ya está dando claro que está en llave Juanito Ah no, no hay nada Papito y que hace aquí No ve que la directora mía que se venía tarde no podía entrar y me tardé dos minutos y... Ay papito mire Messi hoy es sábado ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué dice? Hoy es sábado Usted anda en Narnia aquí Zapa Yo soy yo Ando en Narnia, ando en Wakanda Ok, Wakanda Mire, vamos a comprar un choco y yo a comprar voy Tal vez eso lo consuela ¿Qué le pasó? Vamos Tengo un choco Tengo un Genio ¿Qué? Tengo un choco